Hola, soy Nilton Navarro y estas son las 10 mejores páginas para descargar videos gratis de alta calidad en HD y 4K. Videbo. En esta página encontrarás videos gratis de animales, comida y bebida, industria, medicina, música, naturaleza, personas, producciones, espacio, deportes y efectos especiales. Más guay. Es una gran biblioteca de videos gratuitos de dominio público con atribución Creative Commons 3.0. Así que para utilizar estos videos, solo deberás citar al autor. Footage Crate. Esta página es una de mis favoritas porque encontrarás muchos recursos gratis para tus proyectos audiovisuales. Tienen videos, música, efectos especiales y muchos tutoriales. Pixabay. En esta web encontrarás cientos de videos en HD y 4K que podrás descargar totalmente gratis. Distill. Aquí encontrarás videos gratis que harán lucir todos tus proyectos audiovisuales. Pondfy.com. En esta página encontrarás videos históricos gratis de estilo de vida de época, clásicos históricos, imaginario bélico y mucho contenido más. Monsum. En esta página podrás descargar videos y animaciones gratis. Solo necesitas registrarte para poder descargarlos. Movie Tools. En esta plataforma podrás descargar gratis videos, proyectos de Motion, además de tutoriales de programas de edición de video de Sony Vegas, Adobe Premiere y Movie Maker. Clip Canvas. Aquí también podrás encontrar videos gratis. Para descargarlos tendrás que registrarte y darle difusión a esta página a través de tus redes sociales. Pixels. En esta página encontrarás videos gratis y libres de derechos. No necesitas registrarte y es muy fácil descargarlos. Estas son las 10 mejores páginas para descargar videos gratis de alta calidad en HD y 4K. Te dejo los enlaces de estas páginas aquí abajo en la descripción del video. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Y cuéntame, ¿de qué tema te gustaría que hiciera el próximo video? Nos vemos en unos días, en el próximo video.